Dependiendo de todos los artistas que han pasado por mi proyecto Bobby No hay palabra para que decir, hay que estar en la plataforma En la historia de Diego Bravo No puede faltar nunca, ninguno Pero Bobby Yo soy mi hermanito más pequeño Bueno, te la damos, te la damos Aunque el maestro, un poquito de Bobby Raffaele Ah, Aníbal, coge su piano Aníbal Bravo, coge su piano para ser la banda original de los años 1990 Muy te quiero Vamos a ver si hace un poquito Y luego el pinta tiene que hacer un micrófono El tema llorona En los coros Márquelo Aníbal, márquelo El vivo en la Corsa TV Haciendo historia ¡Gracias! ¡Gracias! Música yo no lo haré ah, yo no lo haré si la suerte no tiene que no hay que hacer de paz si la suerte es bien que ya no me se me voy que yo me voy a comenzar que yo me voy a comenzar porque me voy a comenzar ah, ah, ah ah, ah, ah yo no lo haré ah, 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 yo no lo haré ¿y qué? eso no era pañón cuando se me toman atormentable de acá eh, eso sí es verdad 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 eso sí es verdad eh, eso sí es verdad eh, eso sí es verdad